De la cuna musical El Salvador, Orquesta San Esteban Y eso, ¿qué dice? Salvadoreña, la mujer más hermosa del mundo Salvadoreña, aquel inazón Que me ha robado el corazón Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Esa sembra con su cabina Me hacen delirar Son rosas y un jane de amor Y a quien conté Esa sembra con su cabina Me hacen delirar Con rosas y un jane de amor Y a quien conté Uy, mira cómo lo mueve Y cómo lo goza la negra Uy, no, si es tele Ah, pues no Y cómo lo goza San Esteban, Catarina Juega y dice Suena, uy, ah Y dice Salvadoreña, aquel inazón Que me ha robado el corazón Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Esa sembra con su cabina Me hacen delirar Son rosas y un jane de amor Y a quien conté Esa sembra con su cabina Me hacen delirar Son rosas y un jane de amor Y a quien conté Vamos a ver en la pisa Vamos a ver en la pisa Ando esa vueltecita La mujer más bella de este mundo Así Con sabor a cinturita Gozando con su orquesta San Esteban La cuna musical de El Salvador Suena Y dice Esa sembra con su cabina Me hacen delirar Son rosas y un jane de amor Y a quien conté Esa sembra con su cabina Me hacen delirar Son rosas y un jane de amor Y a quien conté Y esa salvadoreñísima La mujer más bella de este mundo Una vueltecita Una vueltecita Y ahí está Gracias muy amable